otro tipo de espacios que se comparten a través de internet son los espacios tipo entrevistas en las entrevistas que son muy dadas para por ejemplo en youtube compartir canales o en facebook compartir experiencias y conocimientos quedan en público todos los datos que tú puedas compartir en estos espacios si de manera previa no estás contando con un espacio que sea seguro y que garantice la confidencialidad o el buen tratamiento de datos personales de lo que tú estás compartiendo en estos videos tienes que tener muchísimo cuidado si no tienes una previa validación de quién está capturando esos videos que son datos biométricos si no tienes la garantía de saber quién está o qué están haciendo con estos videos o dónde los van a publicar posteriormente tienes que tener muchísimo cuidado con toda esta data que estás permitiendo recolectar por terceros no solamente el tema de videos podría ser incluso solamente el tema de grabaciones tipo podcast o tipo audio porque en el audio a ti te están grabando tu voz y tu voz es o mejor a través de tu voz es posible reconocerte a ti ya que tu voz es única y exclusiva así como tu huella digital es otro tipo de huella biométrica que es medible y que permite identificarte puntualmente porque no hay dos personas con una voz parecida los imitadores suelen tener unos registros muy similares desde lo que percibimos auditivamente pero en los registros que quedan grabados en las ondas que quedan grabadas son muy distintas las ondas que se producen a las ondas originales las ondas de la persona que normalmente tratan de imitar otro de los espacios hemos hablado de las entrevistas en video podemos hablar de las entrevistas también tipo periódico tipo noticiero también es bueno cuidar los datos si vas a participar en noticias debes leer algún tipo de acuerdo que te pasen que te permitan firmar para que tú estés de acuerdo con cómo se van a manejar los datos personales tuyos cómo se van a trabajar los datos privados los datos porque imagínate que es una entrevista de moda no hay ningún problema imagínate que es una entrevista gastronómica no hay ningún problema no sería tan crítico no sería tan tan inconveniente pero imagínate por un momento que te están entrevistando porque fuiste testigo ocular de un crimen que acaba de ocurrir en la calle un atentado terrorista un accidente de tránsito y llega la prensa y te empieza a hacer cualquier cantidad de preguntas y en medio de la conmoción del shock tú no sabes cómo responder recuerda que siempre antes de cualquier tipo de entrevista de acercamiento en donde tus registros biométricos como tu voz el video de tu cuerpo las fotos de tu cuerpo tu cara tu rostro queden grabados tienes que estar tienen que estar estos videos o estos estos registros autorizados y se debe evidenciar esa autorización que más adelante vamos a ver cuáles son los documentos que permiten este tipo de validaciones cuando se hacen también consultas en sistemas tipo helpdesk no sé si a ti te ha pasado a mí me pasa por montones que me llaman normalmente de supuestamente de bancos o de instituciones bancarias y me dicen que gracias a mi conducta VIP de pago y por ser tan tan buen cliente del banco me llaman a ofrecerme una tarjeta de crédito o me llaman a informarme que tengo un crédito preaprobado de cualquier institución y todos estos registros quedan hay instituciones en donde así tú digas que no quieres un servicio puntualmente me ocurrió con un banco que no voy a mencionar el nombre para no entrar en discusión pero cuando me ofrecieron su seguro dije textualmente no quiero el seguro y se puede prestar si no hay un buen cuido y resguardo de los datos para que eliminen el no y que quede la frase quiero el seguro entonces hay que ser bastante claro incluso está con las palabras que dices porque después de que las digas quedan grabadas y un tercero puede llegar a hacer tratamiento de esos datos personales como datos biológicos o datos biométricos y por eso tienes que tener tanto cuidado en a quién le das sus datos con quién hablas cómo hablas en qué momento hablas yo tengo una costumbre ya por seguridad personal y hace parte de las de las buenas prácticas en la gestión de mis propios datos personales como responsable como bueno como titular responsable que soy de mis propios datos y es que yo grabo todas mis llamadas telefónicas absolutamente todas mis llamadas telefónicas quedan grabadas y tengo una copia de todas ellas desde hace más o menos tres años para acá esto debido a que precisamente si una empresa te llama y te dice esta llamada puede estar siendo monitoreada para términos de calidad de vigilancia suele ocurrir que si el error o la falla o el daño o el perjuicio te afecta a ti es muy posible que jamás encuentren el audio para supuestamente monitorear y prestarte un buen servicio eso también me ha pasado de ahí aprendí que mis llamadas las grabo yo y no dejo solamente que otras personas las graben para que si en algún momento me lleguen a decir mira es que tú tú autorizaste escucha este audio que te ponemos acá tú autorizaste la compra del seguro y en el audio salgo diciendo acepto el seguro yo puedo quedar todo lo sorprendido que sea pero tengo un respaldo que protege mi decisión y me permite demostrar que efectivamente no aprobé la compra que suelen indilgarme indilgarme en ese momento en esa llamada entonces ten mucho cuidado en cómo ofreces tus datos cuando te hacen entrevistas acercamientos telefónicos radiales por medios de comunicación medios de prensa cuando puedes hacer webinars o eventos live tipo facebook live linkedin live youtube live instagram tv porque todo este tipo de ejercicios permiten compartir los datos personales sensibles que son puntualmente los datos de carácter biométrico en el próximo video de este curso de ley 1581 de 2012 vas a ver cómo desde otros formatos también voladores van a capturar tus datos personales y por qué en países como francia han prohibido incluso o han solicitado una legislación muy fuerte sobre este tipo de formatos o procesos de captura que no precisamente incurren en manejo de eventos o acciones inequívocas seguimos en este curso de ley 1581 de 2012 de tratamiento de datos personales en Colombia en Colombia ¡Gracias!